Una noticia. Me gusta el show de Guido, ¿eh? Me gusta el show de Guido, me gusta el show de Guido. ¿Hay un bebé? Hay un bebé, hay un bebé. Y no es ninguno de los que están en la mesa. Hay un bebé. Luca Cubero nació el hijo de Mika. ¡Ah! Con esta foto preciosa, le damos la bienvenida. Mira qué lindo que es. Llegó el viernes a las 23.30 de la noche en la clínica suizo-argentina. Bueno, el primogénito de Cubero, porque es el primer hijo varón. ¿Nació por parte natural? Sí. Mirá, hermoso. Y subieron una foto. ¿Cuánto pesó? Pesó 2,900 y pico. Ahí está. ¿Cuánto pesó? 9,50. Mirá, subieron una foto que era muy parecida a Mika Biciconte. Ay, no importa. Una foto que subieron el día domingo. Sí, están espléndidos las veces. De la cara de Luca, divino. Me encanta la foto de ella con su bebé y se le cae la lágrima. La lágrima ahí. Mirá, esa foto ahí. Ale, ¿puedes leer lo que dice Mika? Sí, dice, La felicidad que manejo no puedo describirla en palabras. Y ponen emoji así con muchos corazoncitos. No quiero dejar de agradecer, bueno, y agradece a todo el equipo médico de Swiss Medical porque nos atiende de 10. Me siento súper contenida y me están cuidando de la mejor manera. Todo el personal es un amor. me transmite en mucha calma y tranquilidad. Ahí está, bueno. Es una locura. Yo también, el personal que tiene un asunto. Divino, ¿no? Yo también, tuve mis dos hijos ahí. Es una belleza la gente que trabaja ahí con maternidad. Le mandamos un beso a los parteros, a las parteras. Mirá el carnet. El carnet. Bueno, voy a contar eso. Justamente, si le llegó el carnet de... Ya es socio. De Belezar. Sí, Cubero es como una institución. Claro. Pero bueno, por otro lado, que lo contamos acá. Todo muy lindo, pero ¿qué pasaba con Nicole Neumann? ¿Qué pasó? Porque Nicole Neumann se decía que iba a viajar a Europa para no estar en este día. Porque bueno, Nicole, el asedio periodístico y demás, sabemos que la relación entre Cubero y Nicole no es del todo buena. Claro. Pero Nicole se fue con las niñas, se fue con Indiana y con Alegra. La otra hija estaba en un campamento. Se fue con dos hijas a Santiago del Estero, a una carrera de su novio, de Manu Usera. Y la verdad que ella decidió mostrar todo ese día, todo ese raíz, vía redes sociales. Ahí vemos las historias, bueno, ahí está con Manu, ahí está Nicole, una de las niñas durmiendo. Bueno, mostró otra foto con Manu. Viste que Nicole muestra mucho en redes sociales, por el momento no felicitó a la pareja. A ver, sabemos que están bloqueados. ¿Cómo? ¿Están bloqueados en WhatsApp? Sí, hablan entre abogados. Uy, qué quilombo, chicos. Hablan entre abogados y ahí mostraba las fotos Nicole con sus hijas. Bueno, también respetando el momento de Cubero. Sí, claro. Y después seguramente las hijas vendrán a Buenos Aires para saludar a Luca. Pero bueno, son dos polos opuestos, pero bueno, la línea de noticias es el nacimiento de Luca. Me encanta el show de Guido. Show de...